Este es la séptima versión del Congreso Nacional y Latinoamericano de Educación en Ciencia y es un evento que pretende reunir a los profesores y profesoras, a los académicos, a los investigadores en ciencia, un espacio de encuentro, de colaboración, de formación de redes, de trabajo colaborativo para reflexionar sobre el hacer ciencia, eventualmente hacer mejoras en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. Salimos recién de una charla sobre indagación científica para poder motivar a los alumnos a mejorar los aprendizajes relacionados con la ciencia. Demostrarle a los niños que no solamente se hace ciencia en una sala de clases, sino también en terreno. Esto realmente es enriquecedor porque nos permite mejorar nuestras prácticas docentes para entrar a un nuevo siglo donde tecnología, ciencia y sociedad son realmente un desafío, un desafío de futuro. La iniciativa ISEC es una iniciativa muy transformadora para la enseñanza de ciencia en el país y explora, está poniendo a disposición instrumentos como los campamentos Chile-BA, que esta vez van a estar dedicados a profesores ISEC, donde ellos van a asistir a Picarquín, van a estar cinco días aprendiendo metodologías diferentes, basadas en la indagación, vamos a estar complementando lo que ellos están aprendiendo en las diferentes universidades a nivel teórico y de esta manera se formaliza una colaboración real entre el programa Explora y las diferentes unidades del Ministerio de Educación. Vamos mirando los intestinos que lo hagan como ellos creen, después tú les pasas una imagen y después hace acecho. Los profesores en la sala de clases recurren a diversas estrategias para poder enseñar ciencia en la escuela, por supuesto algunas de ellas muy efectivas, pero nunca tienen espacio para compartirlo. Aquí se encuentran profesores de diversos países, de diversas regiones, de diversos contextos, para poder compartir el cómo enseñar ciencias en el aula, mostrar maneras efectivas, experiencias exitosas, el intercambio, la formación de redes y de colaboración entre profesores y educadores que enseñan ciencia. Nosotros trabajamos con niños desde 3 a 6 años, van registrando el proceso de la germinación de una semilla, brindarles a ellos el placer por aprender, eso más que nada es el desafío que uno se pone en la educación parvularia. El problema normalmente es que a los alumnos les giza mucho comprender cómo es el funcionamiento de las enzimas y con este modelo lo podemos aclarar. Experiencias significativas que van a generar un cambio, por lo menos de mi parte, un cambio de metodología y un cambio en la entrega del conocimiento a mis alumnos. Lo basamos mucho en el contenido, en los libros, pero la verdad que no tenía la experiencia y hoy te podría decir que ha adquirido esa experiencia. Hemos visto cómo entre nosotros mismos como docentes podemos compartir experiencias exitosas, poder entablar diversas estrategias y metodologías para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes que finalmente es lo que nos interesa. Gracias. 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 Gracias.